bienvenidos a su programa Finanzas con Humor Johnny Estrella Juan Carlos Gilbert feliz de estar aquí y de tener un invitado un invitado que yo quiero muchísimo Juan Carlos porque lo conozco desde hace tiempo pero además le he dado seguimiento a su carrera es así más que Raquel, yo le he dado seguimiento a él estamos atentos yo me imagino que hay una relación porque a mí no me respondió y a ti sí señores yo le escribo a Brito y me dejó en visto Brito tuve que utilizar y me digo ahora me con Brito él me responde a las 12 de la noche te responde de una vez es lo que yo quiero saber porque a mí tres días y todavía no me ha respondido me dice hermana discúlpame que no lo pude coger de una vez lo siento tengo mis debilidades ¿qué hago? entre otras claro señores Martínez Brito aquí con nosotros en Finanzas con Humor gracias gracias por invitarme de verdad que sí gracias a ti por hacer es mentira yo lo había una entrevista pautada y Brito me respondió de una vez y nosotros fuimos que la suspendimos porque tuve que salir del país entonces es una chanza eso pasa eso pasa es una chanza Brito vamos a arrancar de una vez tú sabes que esto es de Finanzas vamos arriba ¿cuánto te buscaste defendiendo a Rochi? vamos a hablar de esa parte creo que es un interesante programa interesante escenario para yo explicar esto el día que inicia el proyecto de Rochi fue porque yo vi la situación porque por cierto el que pudo sacarlo fue mucho bulto y muchas cosas Emilio hablando y quien resolvió el final fue Brito no, no solamente yo un equipo de abogados Brito fue también Brito fue también Emilio mi amigo y hermano Emilio bla 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 el que resuelve finalmente es Brito y se tiene que lo sepan y saca Rochi pero Emilio no era abogado en ese grupo ¿y por qué entonces habló tanta chacha Emilio tenía su opinión y quería darla sonido Emilio sonido Emilio no creo es simplemente el que tenía su opinión como profesional pero él dijo que le iba a sacar a Rochi soy yo fue un momento bastante tenso Brito eso también para preguntarte tú y yo Kenzie hacen una mancuerna increíble muy buena en el momento que estábamos hablando con ustedes dos y yo no sabía que había un choque contigo y con Emilio pues yo los veía siendo amigos pero de repente no es que nunca ha habido el choque lo que pasó y lo que ustedes vieron en el programa por ejemplo fue simplemente diferencia de opiniones un libreto libreto nunca porque yo no me presto a eso pero si era parte de lo que se da entre nosotros cuando estamos discutiendo un tema abiertamente que no se hace un no se hace un libreto y evidentemente cuando hay encuentros de de opiniones que tienen que ver con temas muy personales porque es que el tema de Rochi fue muy delicado muy delicado porque lo lo que pasa regularmente en un proceso como este es que todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo tiene la fórmula mágica y como todo el mundo tiene la fórmula mágica tú tienes cada día cada hora cada minuto un abogado detrás tratando de serrucharte el palo diciendo esto no está bien no lo están haciendo bien yo tengo la fórmula y así aparecieron cientos cientos de abogados algunos entraron otros no pero cientos de abogados intentaron hacerlo otros incluso hicieron declaraciones a la prensa tratando de dañar el proceso para luego de dañar el proceso decir fue culpa de ellos contrátame a mí esto pasó en múltiples ocasiones boicoteando tratando boicotear para que ellos para ellos asumir el caso pasa mucho entre abogados y entiendo que esto la gente no lo ve y por ende era un tema delicado o que en sí me llama a mí un día y me dice José el caso de Rochi creo que no se está manejando de la manera correcta él y yo decimos vamos a tomarnos un café y vamos a conversarlo yo no conocía a Rochi y conversamos el tema jurídicamente técnicamente y decimos aquí hay una salida y llamo a Santiago Matías y le digo Santiago ¿cuál es tu relación con Rochi? Santiago me dice de las mejores me dice pues vamos a trabajar el tema de Rochi porque yo creo que necesitamos darle un giro a este proceso y el giro es lo que realmente nos va a dar el éxito que todavía al sol de hoy hay muchos abogados pululando en la zona que pretenden hacer entender que ellos tienen soluciones para los problemas a futuro del caso de Rochi y no todo eso está dentro de la estrategia y lo único que se pide es paciencia pero que resulta cuando nosotros llamamos a Santiago Matías yo le digo a Santiago Santiago a diferencia de la mayoría de los abogados que se han acercado que lo único que quieren es darle un manazo darle por el cocote a Rochi nosotros lo que queremos es solucionar el tema no vamos a cobrar un centavo simplemente queremos sacar a Rochi espérate 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 José Martínez Brito claro que tú no cobraste un centavo como decimos los dominicanos no hubo búsqueda no esa fue mi propuesta porque es que hay cosas que valen muchísimo más que el dinero mucho más que el dinero y tú poder demostrar que el derecho no es solamente tigeraje corrupción malas formas tiene un peso mucho mayor que el dinero Rochi estaba en una situación muy delicada muy delicada de mucha debilidad estaba preso y en prisión de salud una situación y preso visitaban a cada rato abogados que venían yo tengo la solución son 250 mil dólares pero que resulta le daban el dinero si se lo daban y se iban a desaparecer porque el cliente se encontraba en prisión por ende Rochi había recibido visitas como la mía y como la de O'Kensi en múltiples ocasiones cuál era la forma de hacerle entender a Rochi mira esto que nosotros queremos hacer viene de corazón bueno ya Santiago me conoce Santiago sabe cuál es mi inspiración para ejercer el derecho y Santiago habla por mí luego yo me reúno con Rochi y Rochi me dice tú me inspiras confianza y empezamos a trabajar el proceso se le hizo firmar un cuotalitis en el cual se establecía claramente que no había trampas que nuestro interés era únicamente sacarlo de la cárcel y que no teníamos interés económico ahora todo el mundo sabe que hay un beneficio económico que viene luego de si nosotros somos los que hemos logrado el objetivo de gran parte de la población que era que su ídolo musical saliera de la cárcel eso te convierte y te coloca en la palestra y otras personas te llaman y te contratan si tú lo quieres ver eso como un beneficio pues ahí está el beneficio no fue de gratis si lo quieres ver desde ese punto de vista ahora si yo sé que si yo hubiese ido donde Rochi con O'Kensi a decirle a Rochi te vamos a cobrar tanto y esto es lo que vamos a hacer no hubiésemos tenido la oportunidad ni siquiera de que escuchara nuestra estrategia porque repito gente del medio gente de los medios de comunicación gente supuestamente seria trató de estafar a Rochi en la cárcel mandando abogados a la cárcel diciéndoles que venía de parte de ellos tratando de endosar esa confianza y diciéndole a Rochi que la única solución era la corrupción mientras nosotros le dijimos no esto se va a ganar en base a derecho esto se va a ganar en base a ética cuando tú dices la única solución es la corrupción yo de derecho no sé nada ¿a qué te refieres? me refiero a que gente propuso que tenía un fiscal que tenía un juez que tenía un que se yo cuánto al que había que pagarle un dinero y que esa persona se encargaba de resolver Brito eso se estila mucho mentira mira hay muchos abogados eso no fue eliminado del sistema judicial el abogado que llega donde ti y te dice que la única solución a tu tema es pagarle a un juez te está estafando lo que pasa es que hay abogados que no saben cobrar y como no saben cobrar la única forma de percibir dinero es decirte no, no, no yo no quiero eso yo no quiero nada tú sabes que yo amigo mío tú lo que hay que buscar uno cuarto al juez mentira el dinero es para ellos esto de dinero a los jueces es algo que pasó a la historia en su gran mayoría hace mucho tiempo no te voy a mentir hay todavía miembros del sistema judicial que son corruptos hay fiscales corruptos como hay jueces corruptos y hay abogados corruptos regularmente se conocen entre sí y tienen una particularidad entre ellos que son estafadores del derecho porque el juez que te coge dinero a sabiendas de que es en base al derecho que tiene que fallar regularmente luego te viene con un de atrás para adelante y el dinero nunca vuelve a las arcas del cliente que corrompió entonces esto es bueno decirlo en un escenario como este porque en el ardor en el calentón del tema cuando tú veías que había cierta cierta cierto estrés entonces pero por qué ese estrés entre los abogados el estrés entre los abogados era porque por ejemplo yo voy a la cárcel un día a visitar a Rochi a mi cliente y ese día yo me encuentro tres abogados en la sala de espera a visitar a Rochi tres abogados tres abogados que venían que venían de parte repito de comunicadores de renombre pero eso era una búsqueda una búsqueda y todos todos venían con un folder todos venían con un folder y tú que le decías yo me reía yo me reía porque incluso gracias a Dios nosotros reímos pero perdóname no estamos riendo pero la desgracia la desgracia de un ser humano la desgracia del que está preso señores la desgracia del que está preso a nutrirme de eso además de que la gente tiene que entender que Rochi en ese momento no estaba en su mejor momento en términos económicos y por ende mucha gente lo que entendía era verlo simplemente como un objetivo para lograr metas económicas claro todavía no había salido un millón después de la dicoteca ¿cuántos millones fueron después de la dicoteca? no porque mira luego él entendió y yo creo que el que ha ido a los espectáculos a los shows que se han montado después él entendió que ese tipo de show y de espectáculo es parte de él es parte regularmente de lo que es el esquema de respeto de la calle él no debía mantenerlo porque cuando él estaba preso todo el mundo lo veía como un símbolo de peso y yo creo que esto él lo aprendió y por suerte Roche a diferencia a lo que mucha gente cree un tipo muy pensante se dio cuenta de que lo que se le estaba diciendo era la realidad y cada vez que llegaba una persona con una solución mágica él se untaba aceite y lo dejaba resbalar Brito ¿tú qué aprendiste de este proceso? aprendí que no se puede confiar en nadie aprendí que hay poca gente en las que se puede confiar cuando hay un objetivo que pretende darte respeto dinero fama lo que tú quieras como tú lo quieras llamar Brito pero sonar las cosas que primero uno aprende en la vida yo eso lo aprendí como los 16 con un yaguazo yo sé que tú lo sabías antes en general yo aprendí eso en mi vida exacto pero ahí lo reafirmaste claro porque es un tema de ejercicio en el cual yo que me manejo con ética en el derecho o Kenzie Contreras que se maneja con ética en el derecho o Andrés Toribio que se maneja con ética en el derecho tú lo ves y tú dices bueno pero esto es lo normal no, no es lo normal de hecho yo te puedo decir que hay personas que se aparecen a los días de audiencia pretendiendo ser abogados de Rochi y que se paran frente a una cámara y dicen que son abogados de Rochi cuando realmente no lo son se toman fotos le pagan le pagan a personas para que se tomen fotos con ellos personas del entorno del artista les pagan para que se tomen fotos con ellos y luego subir la foto y decir que ellos por la cercanía con el entorno son los que tienen la cercanía con el artista a mí ustedes nunca me han visto fanfarroneando con esto porque yo estoy claro de cuál es mi ejercicio mi ejercicio profesional y Okenzi que es mi socio en este caso está claro de lo que es su ejercicio profesional pero yo no voy con el abuso y con Rochi se quiso abusar de diferentes maneras y yo desde esta plataforma le digo a esos abogados que todos saben quiénes son llegó un punto en el que cuando me escribían al celular yo para que no me escribieran más decía hola sí fulano oh dime cuéntame imagino que tú también tienes una solución mágica cuánto hay que pagarle y a qué juez inmediatamente dejaban de hablarme porque todo era un secretismo tengo que hablar contigo pero es algo muy discreto y tenemos que juntarnos a hablar yo no me junto con nadie a hablar cosas discretas el que tenga que decirme a lo menos que sea un cliente evidentemente el que no me pueda decir algo por teléfono que no me lo diga así de simple yo no ando con medias tintas ni oculto nada usted es un cliente usted tiene un problema usted me llama y me dice mira yo tengo un problema ven a mi oficina vamos a juntarnos y explíqueme cuál es su situación pero ese secretismo regularmente no lleva a nada bueno tú eres muy frontal en tus posiciones en tus exposiciones y para mucha gente eso sería motivo de temor como te ha pasado en algún momento que tú decides no tocar o no hablar algún tema para que esto no te afecte yo entiendo que son retos mi madre dice que mi principal defecto entre muchos que jovencita la mamá de Brito sí de verdad parece a tu papá señor yo soy más viejo que el papá de Johnny ¿te pueden creer eso? así pasa con tu mamá yo quiero que tú vea la duda perdón antes de responder Brito déjame decir algo y perdona no pierdas el hilo claro claro que no todo latino que vive en los Estados Unidos recuerda que si tú tienes problemas de deudas si tienes tu crédito dañado ahí está Death Freedom Death Freedom es la más antigua la más grande empresa trabajando directamente con la deuda de todos los latinos ayudándote a hacer un programa de pago reduciendo entre un 30 un 40% el monto de tus deudas pagando en cómodas cuotas mensuales y resolviendo tu crédito así que si tú eres latino hispano que vive en los Estados Unidos y estás endeudado tienes tu crédito dañado llama ahora mismo a Death Freedom al 1-800-854-3030 1-800-854-3030 Death Freedom la única y verdadera empresa que resuelve verdaderamente tus problemas de deuda y de crédito perdona José no quiero decirlo hablamos de los jóvenes de tu madre mi madre siempre me ha dicho que mi principal defecto entre muchos que tengo es que yo no tengo miedo cuando yo noto que algo me está generando algún tipo de amenaza dígase que alguien me mandó un mensaje que alguien me llame y me dice tienes que cuidarte por hablar de este tema porque este tema es delicado en ese momento yo digo no no me voy a callar simple porque mientras más visible me hago hablando de este tema más difícil se hace llegar a donde a mí a hacerme un daño en ese sentido yo recuerdo cuando yo llevaba el caso de Francina Hungría un caso fue hace muchos años ya pero la gente lo recuerda está en el imaginario del dominicano fue un caso también bastante emblemático entre muchos emblemáticos que han tenido la confianza de delegar en mí porque la gente cree que mi caso más importante fue el de Rochi no el caso de Rochi fue el más importante para Rochi porque fue su proceso no para mí yo he tenido múltiples casos y yo creo que la gente si busca si escarba en la historia se dará cuenta el caso de Francina fue muy importante para mí personalmente porque Francina Hungría era mi compañera de colegio mi vecina desde niños desde muy niños y ambos vivimos cambios en nuestra vida y los vivimos juntos y Francina era mi compañera de salir a tomarnos un trago de ir a la discoteca de bailar era mi canchanchan cuando esto le ocurre a Francina y le ocurre y yo veo los imputados que se están señalando y yo veo que uno de los imputados yo lo conozco del barrio Puerto Rico de los minas entonces esto se convierte en una carga para ti en el caso para mí una carga muy fuerte y yo empecé ese caso solo siendo yo casi un neófito en el derecho amenazas múltiples múltiples porque en el expediente habían personas que se mencionaban pero que no se sabía cuál era su identidad y yo sabía y conocía la identidad pero los códigos de la calle llamaban a que si no era la policía la que se acercaba y determinaba la identidad de esa persona yo no iba a violar esos códigos pero mi trabajo yo tenía que hacerlo a plenitud y con pulcritud un día en una audiencia recuerdo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva uno de los imputados dijo en plena audiencia yo sé donde tú vives yo sé donde vive tu familia yo sé donde vive tu esposa yo sé donde vive tu hija wow y los jueces no hicieron absolutamente nada nada sin embargo yo tengo que defenderme ¿verdad que sí? pero claro yo lo que hice fue salir y ahí te voy a hacer la historia de cómo como conocía a O'Kensi Contreras ese día entonces yo salgo le pido a los jueces un permiso para ir al baño y cuando voy al baño llamo a una persona que yo quise mucho que hoy no está con nosotros en este mundo un tipo del un gran amigo del muy bajo mundo mucha gente lo conocía como George el que todo lo vende él era bouncer de una discoteca que se llamaba Wet y luego de una discoteca que se llamaba Cool Bar en la Venezuela y yo lo llamo y le digo me está pasando esto con fulano y ellos se presentan inmediatamente a la casa de ese fulano y frente a la casa de ese fulano su madre llamó a fulano y le dijo ¿qué hiciste? y en ese momento ese fulano se para en la audiencia y dice disculpe yo no te amenacé yo no quise decir esto yo no quise decir porque nosotros no conocíamos y todo esto tú lo verás como que código de calle yo lo manejo lo manejo yo no soy un tipo que viene del bajo mundo claro que no no me voy a vivir esa película como muchos se la viven yo crecí en un hogar clase media clase media alta pujante posiblemente de esos hogares clase media que se la pasan forzando para parecer clase media alta ¿entiendes? entonces yo no voy a mentirte en ese sentido pero tenías mis amigos un hombre de la ley tú siendo un hombre de la ley te sentiste desprotegido en ese momento por la ley misma para nada no me sentí desprotegido porque yo tenía como defender sí pero porque buscaste otro recurso pero que un juez no dijera nada ante una amenaza el juez también estaba en la misma condición que yo podía recibir amenazas entonces ¿qué resulta? termina el proceso termina el proceso y condenan a estos imputados a 20 30 y 30 años uno de los que he condenado a 30 años me amenaza en el momento de la sentencia y yo no le presto atención y salvo pero espérate Brito perdona 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 que te interrumpa ¿a qué se usa eso de que los imputados amenazan a los abogados? pasa poco pero ocurre pasa ok lo que pasa es que depende de cómo tú reaccionas es el síndrome de la primera galleta un vuelo rompe ahí mismo sí pero es el síndrome de la primera galleta se le suma ahí mismo el síndrome de la primera galleta si aguantaste la primera galleta las demás van a venir por default yo nunca he aguantado una y digo como digo Guido cuando tengo que agradecer agradezco de pie nunca de rodillas entonces resulta que ese día uno de los el papá de uno de los imputados junto con su hermano su familia y un grupete de gente me espera al doblar del palacio de justicia y yo salgo normal a pies con mi mochilita ahí desarmado caminando hacia mi vehículo no habías comprado la ametralladora todavía nunca he tenido y yo doblo en la calle y ahí me encuentra esta turba de personas me arropan me cercan en la esquina y se cuadran y yo me quito la mochila y me cuadro para pelear y digo uno a uno lo único que les pido uno a uno y me cuadro y en ese momento llega un tipo que resulta que era el abogado de uno de los imputados con una pistola soba la pistola y dice se me despegan todo el mundo del doctor ¿sabes quién era ese? O'Kensi Contreras wow O'Kensi que yo lo conozco siendo abogado de uno de los imputados de Francina Hungría impresionante y es cuando O'Kensi y yo el abogado del imputado es que entra a socorrerte exactamente ahí se vuelve tu colega ahí deja de ser ahí deja de ser el abogado y se convierte en mi colega y en ese momento y en ese momento para que todas como son las cosas yo tuve la oportunidad de hablar y le digo al padre del joven imputado en ese momento tú le quitas la pistola y dices déjame darle el primer tiro no, no, nunca en la vida la violencia nunca en ese momento en ese momento ya O'Kensi guarda el arma porque las cosas se calman y yo le digo al padre del imputado que habían sido condenados le digo usted sabe por qué su hijo fue condenado su hijo fue condenado porque no es chota porque yo le pedí hacer un acuerdo en diferentes ocasiones para que dijera quién le había entregado el arma y él nunca lo quiso decir porque entendía que si él no decía quién le había entregado el arma entonces iban a ser descargados todos al final fue imputado y condenado a 30 años el que le entregó el arma a él y él por guardar el arma fue condenado a 20 años lo cual incluso hasta cierto punto me pareció injusto porque por guardar un arma él no habiendo sido parte del hecho delictivo criminal en el que se vio herida y cegada Francina Hungría sino que fue simplemente una persona que luego empeñó un arma de fuego 20 años es lo que establece la ley no me parece justo pero la ley él por guardar un arma entonces la situación de Emily Peguero con Marlene ahí es que uno se pone a pensar y te pregunto de los casos o sea cuál ha sido la diferencia la situación de Emily Peguero fue totalmente distinta yo creo que esto no se ha dicho en ningún lugar pero el ministerio público tiene muchas cosas que decir sobre el proceso de Emily Peguero pero ya se va a cambiar por fin el ministerio público completo no tiene que ver con cambiar el ministerio público completo no se va a cambiar ya ya no no se le venció el brazo y se van a cambiar esos son los titulares esos son los titulares y lo que vence el plazo es para la titularidad pero siguen siendo fiscales de carrera yo me refiero a que hay fiscales que lamentablemente responden a intereses y yo recuerdo perfectamente ese proceso un proceso tedioso pero un proceso en el que si ustedes recuerdan lo que ocurrió un imputado fue uno de los primeros apresados uno que le decían el boli recuerdan al boli que fue el que supuestamente había enterrado el cuerpo y que se había llevado el cuerpo al que supuestamente Marilyn era que se llamaba la señora Marlin 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 Martínez Martínez le entregó el cadáver de la jovencita del angelito y él se lo lleva y lo esconde esta persona es puesta en prisión y se le dice a esta persona se le hace un acuerdo que es lo que se llama en derecho el criterio de oportunidad el ministerio público le dice si tú imputas de manera directa a Marlin Martínez como la persona que te entregó el cadáver para enterrarlo y esconderlo eso la convierte a ella en cómplice inmediatamente y como cómplice puede ser condenada como el que cometió el crimen mismo como coautor y esta persona aceptó un mes y medio dos meses después fue puesto en libertad y se archivó el expediente en contra del boli y resulta vulgarmente negoció negoció en la calle y esto no está mal negoció esto no está mal ustedes saben dónde estuvo dónde lo que está mal y que yo creo que estamos siendo injustos con la ciudadanía el ministerio público por no explicar el por qué Marlin Martínez no fue condenada y por qué se le quiso echar la culpa a los jueces porque el día de la audiencia de fondo el ministerio público renunció al testimonio del boli que era el único que vinculaba a Marlin Martínez de manera directa wow y entonces el boli que fue que renunció yo no sé por qué renunció el ministerio público al testimonio del boli porque yo no estoy diciendo algo por decirlo se supone que él no fue que no iba a ir no sé qué lo que pasó lo que sí pasó fue que el ministerio público renunció al testimonio del boli que era el único testimonio que vinculaba de manera directa a Marlin Martínez y resulta que el boli de haber sido cómplice de todo esto haber sido incluso quien esconde el cadáver y de ser uno de los principales coautores del hecho post-mortem de Emily Peguero solamente hizo dos meses de prisión y nadie habla de él porque al final es decir el negocia se da como válido se cumple su acuerdo con el negocio y no cumple con el acuerdo porque el ministerio público renuncia a su testimonio entonces si vamos a ser honestos con el caso Emily Peguero yo creo que tenemos que decir las cosas como son porque esa niña como tú dices ese angelito no era hija de una persona de poder y de dinero por eso pasó eso brito porque si esa niña como tú bien llamas de manera muy correcta ese angelito es hija de una persona de poder y de dinero eso no pasa porque era un infeliz y ahí no llega la justicia todavía en nuestro país y esos días esas son las vainas de este país brito se descubrieron muchos varios cuerpos de otras jovencitas y niñas pero que no habían sido reclamadas Juan Carlos se encontraron varios cuerpos de niñas y adolescentes que no habían sido reclamados sí uno que se estaba quemando que supuestamente el padrastro había abusado y otro y un cuerpo más mira cuando brito habla de que el dinero no lo es todo me consta porque él ayudó en un caso de una señora que fue abusada sexualmente una señora de más de 90 años creo 98 años 98 años imagínense ustedes doña Ramona ustedes lo pueden buscar y ahí se darán cuenta quién es doña Ramona y de las personas de John Peam me dicen tú crees que brito y yo no seguro que sí claro y esas son cosas como que que suceden y uno dice wow qué increíble es que una persona pueda realmente tomar estos casos y no por el dinero brito o sea y me choca y me choca mucho por ejemplo el caso de 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 roche que estamos hablando donde hay un un grupo grande de personas tratando como dicen de pescar en río de vuelta y hay un individuo dos individuos que en una posición completamente opuesta a esa tendencia general quieren ir y no buscarse un centavo por eso yo arranco el programa diciendo brito no no buscarse un centavo lo que pasa es que queremos ayudar y evidente vuelvo y repito hay un hay un beneficio colateral que se daba de esto y no estamos ajenos a eso y hoy obviamente suma tu reputación muy probablemente tú me pides la entrevista precisamente porque yo soy el abogado de rochi entonces no realmente no no fue por el otro tema que viene ahora bien vamos con el vamos con el otro tema no sin antes decirte en el caso de doña Ramona por ejemplo es una persona un hombre de joven muy alto muy grande muy corpulento que violenta a esta señora de 98 años y lo dejan en libertad por falta de pruebas ahí es cuando me llama Johnny y Johnny me dice tú puedes por favor ayudarme con este proceso yo me comunico con John Péame y les digo venga yo voy a llevar el proceso en menos de dos días este tipo ha estado en prisión nueva vez increíble en menos de dos días ¿saben cómo se llama eso? eso se llama determinación porque el abogado no puede llegar a los procesos a complicar la situación del cliente que es lo que ocurre regularmente con los abogados que llegan a complicar la situación del cliente y yo por decir cosas como estas es evidente que recibo mucho hate de parte de muchos de mis colegas porque los colegas entienden no yo no yo no doy opiniones jurídicas a mí un amigo me llamó hace dos días me escribe y me dice José vamos a desayunar yo le digo a desayunar sí ¿cuál es el motivo del desayuno? me dice que quiero que tú me hables tengo una asesoría que necesito para luego ver si te contrato como abogado yo le digo viejo mira yo tengo años desayunando contigo y tomándome café contigo y dándote opiniones jurídicas y consejos jurídicos y cuando te toca contratar un abogado contratas a otra persona ¿por qué no nos ahorramos el tiempo? me dices cuál es el problema yo te doy la opinión jurídica y como siempre tú la obtienes de manera gratuita y punto ahorrame tiempo yo lo que le pido a los clientes es ahorrame tiempo que mi tiempo vale más que el dinero que tú puedas pagarme entonces no me mientas no me crees una toda una una nebulosa sobre tu proceso a mí hay gente que me escriba yo soy víctima del sistema como víctima del sistema me pusieron cinco kilos señora nadie le ponen cinco kilos al que le ponen droga le ponen cinco gramos a nadie le ponen cinco kilos eso nada más pasa en situaciones como la como la de la señora de de Punta Cana que dicho sea de paso estamos conversando porque ella me ha pedido que yo sea su abogado explíquenos esa situación brito pero espérate pero espérate va a defender a todo el mundo de gratis yo tengo mis clientes que me pagan muy bien y yo creo que es responsabilidad social corporativa que mi oficina defienda personas que no necesariamente no tienen dinero para pagar sino que necesitan una voz aguerrida que defienda su caso porque no todo es leyes yo tengo un componente como abogado yo soy abogado pero yo soy comunicador estoy en el programa que más se escucha en las mañanas de la república dominicana con un elenco que me fortalece en términos de credibilidad eso tiene un peso en mi ejercicio jurídico entonces hay gente que necesita de eso ya son las entrevistas señores que uno tiene que yo conozco yo he conocido a Brito pero ahora estoy la cara que estoy conociendo de Brito cada vez lo vuelvo un gigante y su responsabilidad sobre todo en esta sociedad de antivalores es esta sociedad que valida cosas absurdas para decirle un hombre lindo se está validando todo lo negativo y viendo personas como Brito y cada vez que estás hablando lo que estoy mirando más para arriba es un gigante y no me gusta eso porque me da mucha vergüenza Johnny sabe yo soy un tipo de mucha vergüenza me da vergüenza cuando la gente me dice mira te admiro yo no busco admiración es un gigante no busco eso es que no para nada déjame decirte algo hay mucha gente así lo que pasa es que no tienen la exposición que tengo yo pero hay mucha gente así hay que definirse en cuál es tu rol en esta vida mi rol desde el punto de vista de la crianza que me dieron mis padres y con una influencia muy marcada de mi madre es abrir puertas y tu rol como padre también esa responsabilidad que muestras como padre eso fue lo que me enseñaron mis padres a mí eso fue lo que me enseñaron mis padres a mí Brito oye se ha ido rápido el tiempo tenemos que preguntarle algo Juan Carlos yo tengo dos preguntas pero como él estaba diciendo que sí que tiene sus clientes que le pagan muy bien Brito en qué momento empieza la bonanza en tu vida cuéntanos si ahorras cuéntanos qué tan importante para ti ha sido capitalizarte es decir porque eres bastante joven excelente en qué momento tú empiezas como encarrilar tu vida a decir que ya me voy a organizar como a partir de qué edad desde muy joven que yo ganaba yo ganaba buen dinero desde jovencito yo recuerdo cuando yo iba a una discoteca en el barrio Puerto Rico que le decían el Big Papi era una discoteca muy difícil porque ahí a las dos y media tres de la mañana obligatoriamente se tenía que tirar tiro obligado y si no había un pleito alguien decía oh pero no hay ningún pleito sacaba su pitoli y empezaba a tirar tiro para arriba y yo iba a esa discoteca haciendo yo un popi pero yo iba porque yo tenía buenos amigos ahí y yo siempre he sido un hombre de tener amigos de verdad pocos pero de verdad y en esa discoteca uno una botella el botelleo era fácil tú compras una botella de una marca que la puedo decir sin problema porque ya no se vende que se llamaba Lía y la botella de Lía costaba 500 pesos entonces yo compraba con 2000 pesos cuatro botellas de Lía me la traían con 25 velitas me la traían y me la ponían en la mesa y yo era el papaupa de la matita eso era una especie de espumante era una especie de espumante estaba pegadísimo oye Johnny Estrella tú que lo sigas lo que era Lía Johnny Estrella si tú pones que en esa época yo ganaba entre cuatro y cinco mil dólares yo tenía dos vehículos iguales tú decías ¿para qué? bueno nada en ese momento yo todavía estaba viviendo el furor de estoy ganando dinero y tengo que exponer que estoy ganando dinero pero hay cosas que pasaron en mi vida que me hicieron entender que el dinero para lo único que era bueno era para gastarlo yo he estado he estado al morir tres veces tres veces y yo no lo cuento regularmente porque la gente se va en una con eso la primera con una una herida de bala corazón pulmón estómago hígado intestinos casi pierdo la vida y me mantuvo con vida mi hermanita besándome igual que la bala de Kennedy que anduvo todo y fue fue algo muy difícil yo estaba con mi familia en Jarabacoa y fue un tema accidental por parte de un familiar y mi mi hermanita me mantuvo con vida besándome y cantándome la canción de Maria Carey if you wanna leave I won't beg you to stay but la gente yo lloro cuando escucho esa canción prefiero no prefiero no hacerlo ahora prefiero verme fortalecido en tu entrevista y luego viene una segunda ocasión en la que me enveneno sin quererlo con un ácido de piscina pensando que era un detergente de lavar me acerqué a oler el aroma del detergente estaba en Punta Cana y señores me intoxiqué se me cerró todas las vías respiratorias yo estaba con mi hija y por suerte ahí estaba mi cuñado que dicho sea de paso también estuvo en la primera ocasión también fue uno de los principales que permitió que yo llegara al hospital y luego en esa tercera ocasión fue un accidente de motocicleta mi vida es un rompecabezas y ese rompecabezas uno lo va viendo diferido en el tiempo llegó un momento en el que yo dije para mí lo económico no es lo importante mi familia tuvo una situación económica muy difícil y yo veía a mi padre que llegaba con fajos de dinero los ponía sobre la mesa alcoholizado mi papá tenía un problema con el alcohol durante gran parte de mi niñez que luego gracias a Dios lo logró vencer y él iba y llegaba y yo cuando iba a pedirle el dinero de la merienda mi papá decía que lo cogiera de la mesita y yo ¿qué hacía? cogía una papeleta de dos mil que eran nuevas en ese tiempo y yo me la llevaba al colegio en el colegio me retenían la papeleta de dos mil llamaban a mi papá le entregaban el dinero pero me vendían lo que yo pedía y yo le tomé mucho cariño al dinero luego le perdí ese cariño al dinero cuando yo me di cuenta que a pesar de esa bonanza cuando las crisis llegan rompen y destruyen todo incluso las familias y mi padre y mi madre se divorcian por un tema económico también tengo mi primer divorcio y yo empecé a valorar otras cosas empecé a salir empecé a montear empecé a pasar tiempo con mi hija si tú me preguntas a mí el dinero entra yo lo utilizo en cosas muy puntuales muy necesarias y el resto lo disfruto tengo todo lo que necesito tengo un buen vehículo tengo varias motocicletas para mi para mi para mi gozo de mi de mi hobby que es lo que disfruta tengo mis equipos de buceo que son también tiene tus novias tiene tus novias tú sabes que decirlo de esa forma me mete en problemas pero llevo una vida llevo una vida yo no sé yo conozco a su hermana llevo una vida amorosa y cuando yo veo un colega por decir un colega abogado que lo único que piensa es en dinero yo digo que mal que feo que él no sepa cómo vivir la vida porque al final tienen mucho dinero guardado y no pueden vivir tranquilos y yo sé que el dinero es importante yo sé que para mucha gente ahorrar es parte de su organización tú tienes que asegurar tu futuro y yo estoy haciendo yo lo estoy haciendo pero yo no soy de los que guarda por guardar yo disfruto mi vida a mí que nadie me llame los fines de semana no dejas de vivir porque a menos que yo tenga un amigo preso que me llame y me dice mira me pasó esto como me llamó un amigo una vez que lo metieron preso porque le dijo corrupto a Radame Camacho en el play y yo estaba en constancia en ese momento y yo bajé y bajaste de constancia esto es importante eso yo quiero conocer ese héroe porque para mí ese yo siento tú lo recuerdas seguro claro que sí no no yo recuerdo el hecho pero quiero reconocer el héroe que le dijo corrupto a Radame Camacho es tipo un héroe es tipo un héroe yo digo no mi querido Max mira yo lo admiro cuando tú venías bajando desde allá no 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 desde allá yo hago un video yo no podía llegar constancia 10 de la noche ocurre el hecho me llama Edwin Enrique es un gran amigo de ambos me dice me está pasando esto y yo inmediatamente digo voy a salir pero mi pareja en ese momento me dice no tú no puedes salir o sea la neblina no te va a permitir bajar de constancia para la capital pareja hombre o mujer porque cuando se dice pareja ahora ya no se sabe no 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 mi esposa en ese tiempo mi esposa 100% heterosexual yo lo que no tengo lo que no tengo tabúes ni miedos y como no tengo tabúes ni miedos a mí no me importa acercarme que se acerquen a mí a ti no te importa que se acerquen a mí acercarme no porque yo estoy muy seguro de mi sexualidad y como estoy tan seguro de mi sexualidad no discrimino a nadie exacto aquí no se discrimina no se discrimina entonces resulta que mi esposa en ese momento mi segunda esposa me dice no no puedes bajar no no puedes hacer eso y yo digo qué puedo hacer yo siento que parte de ese arsenal que uno tiene son las redes sociales y si uno las utiliza sabiamente son muy poderosas yo hago un video en ese momento en que le digo a Camacho ta 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 y yo te voy a decir a ti por qué te dijo corrupto pam 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 le mencioné unos cuantos casos de corrupción que yo tenía y luego le dije yo vi el video y méteme preso a mí yo vi el video ven méteme preso a mí y al otro día bajé y recuerdo que usted recuerda una persona que es muy famosa por un nombre ¿qué está pasando aquí Diclo? claro Diclo en ese momento trabajaba con Camacho que era el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento y Diclo es quien me recibe en la 40 y yo llego allá voy a ver a mi amigo y Diclo me recibe y Diclo me dice loco bájale ya estamos resolviendo el tema digo yo ¿quién lo está resolviendo? no, no Camacho lo está resolviendo digo yo Camacho fue el que creó este problema Camacho lo que tiene es pedir disculpas porque esto que se está haciendo contra ese muchacho es un abuso de poder finalmente de ahí salimos a la Fiscalía de la Fiscalía lo sueltan y es otro momento emblemático en mi vida no porque el caso sea gran caso es simplemente porque fue la primera vez que yo llevé un proceso de abuso de poder frente a un funcionario con tanto poder como Lerra Radamés Camacho que se puso de este tamaño ante un pueblo que le dijo usted es una mierda la reacción del pueblo y cuando volvió el otro día al play y sigue siendo una mierda de persona espera porque él volvió al play Camacho no 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 al otro día fue todo el mundo el pueblo de manera espontánea al play y el play entero ahí estuvimos fuimos somos pueblo en ese tiempo Ricardo Ripolli Piro y yo fuimos hicimos un video de allá y luego hicimos unos carteles claro ustedes tres que le agradecemos a la liga que la liga nos lo permitió porque esto no fue fortuito nosotros pedimos permiso en la liga y la liga nos lo permitió oye que interesante cuando se unen esas luchas de verdad luchas muchas el se van la gente no conoce la historia del se van el se van fue un video que hicimos desde somos pueblo en el que yo me pongo una máscara me pongo un pasamontañas me pongo una máscara de gas y le digo a Piro y a Ricardo vamos a hacer este video pero yo no voy a mostrar mi cara porque lo que voy a decir es muy fuerte y yo empiezo a decir con una voz distorsionada que la distorsionaba se van porque no vamos a permitir que se lleven el dinero público que se yo cuánto se van porque no vamos a permitir que el hermano del presidente y la hermana del presidente hicimos acusaciones muy directas y cuando terminamos yo le dije a Piro tú sabes que Piro nosotros tenemos que dar la cara vamos a ponerle el logo de somos pueblo en representación de ustedes y yo me voy a quitar la máscara y en ese momento al final yo me quito la máscara y digo los de la careta no somos nosotros y en ese momento la gente empieza con el se van se van se van tres, cuatro días después Plaza de la Bandera llega y el eslogan principal de Plaza de la Bandera es ese y un mes después Johnny Ventura saca la canción se van se van se van que causó calambre corrientazos y dolores de barriga pero el se van surge ahí yo quiero son tantas preguntas que el tiempo va a haber que hacer una segunda ronda pero no hemos hablado de economía hemos hablado de dinero claro y ya entendimos caramba pero me veo forzado señor me veo forzado yo no quería hacer esto y más con mi compañera talento que está aquí como talento como figura entrevistando pero que hace Johnny Estrella y José Martínez Brito en la fuerza del pueblo en que partido estás tú en ninguno pues el que está mal eres tú en ninguno déjame decirte en ninguno brito mira la gente la gente me pregunta y Martínez Brito esas dos mentes la gente me pregunta yo te lo voy a responder claramente la gente me pregunta qué tú haces en la fuerza del pueblo yo le pregunto qué estás haciendo tú para cambiar las cosas que están mal el hecho de que hay que estar en un partido Brito para cambiar las cosas para tú aspirar y poder aspirar a ser funcionario público y funcionario público electo usted tiene que organizarse y hay que hacer funcionario público electo para tú hacer cambios en la sociedad Brito no necesariamente tú has hecho muchos cambios y aportes importantes estás haciendo pero aspiro a eso cada quien tiene una aspiración cada quien tiene una aspiración yo soy de los que digo que la política es un instrumento poderosísimo para hacer cambios son los políticos ya yo hice 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 ya yo podía hacer desde fuera ahora yo aspiro los políticos son los que tienen este mundo ahora yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo porque porque y no salimos increíblemente no tranquilo increíblemente lo que dice Johnny duele más que lo que digo yo dentro de la fuerza del pueblo les molesta muchísimo más cuando yo soy más encarcitrante digo déjeme corregirle algo ustedes quedan a los dos lo van a votar ahí estaremos a los dos lo van a votar a mí para verme fuerza fuera lo van a votar de la fuerza del pueblo es que lo van a votar es que lo van a votar yo no soy Johnny tira los días contados de la fuerza del pueblo oye yo no soy un genuflexo no soy un genuflexo y no voy a permitir que a mí se me establezca que la única forma de ser de la fuerza del pueblo es ser genuflexo exacto no no es posible porque yo estoy en un partido político como un instrumento ciudadano y un partido democrático para practicar la democracia y como estoy en la fuerza del pueblo pudiera estar en el partido reformista en el partido de liberación dominicana en el PRM mucha gente mucha gente no sabe yo pasé pero yo fui presidente secretario general perdón de la juventud evolucionaria social demócrata viste lo que dijo Brito anteriormente hay abogados corruptos el hombre hace la profesión la profesión no hace al hombre si usted va a ser ladrón va a ser ladrón siendo maestro abogado o político la política no es el problema el problema son los políticos quienes lo ejercen porque no los políticos no que hay muchos políticos bueno claro que no yo estoy de acuerdo contigo pero la gran mayoría es que ajá mira hay unas las redes sociales en las redes sociales del partido por ejemplo se publicó el otro día una noticia yo quiero equivocarme Brito pero te voy a decir algo no te van a permitir a ti a ninguna posición te van a bloquear y ojalá yo me equivoque y si te lo permitan que una persona como tú con tu criterio déjame decirte algo en la fuerza del pueblo no te va a permitir llegar a ningún sitio y te puedo poner pensamiento y ojalá te lo permita porque necesitamos personas como tú pero permíteme decirte esto Mutombo fue líder en bloqueos en la NBA y nunca se puso un anillo el que bloquea sabe lo que le pasa al futuro bárbaro tipo de brillante bárbaro bárbaro entiende esto es al final yo no tengo que ver con si alguien intenta bloquearme a mí muchos intentaron hay un ministro ahí que me bloqueó y yo no gané mi diputación muy probablemente por parte de ese bloqueo y por muchas otras cosas más pero me voy a sentar a llorar no yo lo que tengo es que seguir buscando hasta que sea tan fuerte la ola que el bloqueo no funcione claro el tiempo de Dios perfecto también yo no tengo yo no estoy obligado mi ego no me obliga a ser diputado yo seré diputado cuando la gente quiera que yo sea diputado ahora yo aspiro porque yo tengo que ayudarme yo tengo que decirle a la gente a lo que yo aspiro para que la gente diga puede ser no no lo quiero ahí y punto si más adelante yo recibo el mensaje duro fuerte de que mi participación no debe ser como diputado en ese momento dejaré de aspirar pero más adelante veremos que otras cosas pueden surgir yo lo que sí te digo el otro día te decía las redes sociales de las fuerzas del pueblo alguien publicó una noticia que se viralizó pero era falsa que era un tipo que decía que atento a a gónadas se habían adueñado de una parte de la playa la encenada y decían que ese era un diputado y su hijo cuando era falso ese no era el diputado ni ese era su hijo tampoco y se publicó en las redes del partido porque estaba viral y yo no lo culpo el community manager lo publicó y yo le escribí esa noticia es falsa y nuestro partido no debe basar la oposición en noticias falsas este gobierno lo hice público este gobierno tiene todos los huevos habidos y por haber como para ser oposición responsable esta no es responsable ¿qué pasó? borraron el post esa es la política que yo hago dentro de la fuerza del pueblo porque ¿qué hacen otros? comentan like y dicen sí, sí, sí señores no, no es ético hacer política mintiendo no es ético y el hecho de que muchos miembros de mi propio partido hagan política mintiendo no me convierte a mí en una persona igual lo que me convierte es en una persona que va contracorriente Johnny va contracorriente porque aunque muchos creen que Johnny anda buscando una candidatura o que andaba buscando una candidatura a Johnny casi la obligaron a llevar una candidatura a vicealcaldesa y ella no lo va a decir posiblemente pero ¿cuántas personas hubiesen pagado millones de pesos para que los colocaran en esa candidatura a vicealcaldesa con una gloria del arte y de la política como lo era Johnny Ventura sin embargo el partido sabía que necesitaban a una persona como Johnny Estrella yo aspiro a que en algún momento tú estás diciendo que la usaron ¿verdad? fue usada Juan Carlos así no pero era necesaria y en política tú tienes que saber cuáles son las fortalezas de cada quien había una fortaleza que le hacía falta a don Johnny que era un roble pero no la tenía y esta la tenía Johnny y era el complemento perfecto y lamento mucho que en ese momento era la mejor candidatura las elecciones se vieron completamente polarizadas entre dos partidos el malo y el bueno y ni tan malo ni tan bueno pero la gente tiene que aprender a votar de otra manera que no sea con el estómago porque al final yo voy a los barrios y la gente te dice si yo estoy consciente de que lo que tú me dices es real pero el día que reciben el dinerito la fundita la amenaza porque también esto pasa ese día el dominicano que es honesto le dan un dinero y él sabiendo que nadie se va a dar cuenta por quien él va a votar honra el compromiso y vota por quien le pagó esa es otra de las glorias por la honestidad del dominicano ese es otro de los agradecimientos que le debemos al PLD en este país el famoso picapollo por el OSE ahora pues Benito mira se nos va el tiempo podemos durar tres horas hablando contigo y realmente es verdad y realmente él hablaba de la mentira en la política y yo quería preguntarle si el marketing político al final no miente porque el marketing a veces tú tienes que vender a una persona invendible ¿no? no como tú lo hagas es lo que hace la diferencia yo por ejemplo y te hablo por mí porque es mi ejemplo yo no puedo hablar por los demás yo hago una política en la que todo el mundo sabe claramente por ejemplo todo el mundo sabe que yo soy aspirante a diputado ¿verdad? todo el mundo lo sabe pero todo el mundo sabe yo soy mujeriego también ¿verdad? ¿tú eres qué? Mujeriego yo no lo oculto porque yo digo que la gente tiene que saber ahora habla de tus finanzas háblanos cómo van tus finanzas siendo mujeriego o sea ¿cuánto tú gata en una cita? yo soy inchapeable y me he mantenido así toda la vida ¿y cómo un hombre mujeriego es inchapeable? ¿cómo lo brito que no cae? pero tú le ayudas a las mujeres tú no estás tan bueno bebé José Martín Obrito tú no eres tan galán para di que qué eso no tiene que ver eso no tiene que ver con eso eso no tiene que ver con eso ayudar no es chapear ¿cómo es Jory? ¿cómo es Jory? mi amor en la casa no hay compra ayudar no es chapear la que viene a donde mí buscando resolver un tema económico la luz ruede durísimo sí porque está duro que tú ruede durísimo el alú a la muchacha que le haya condicionado y tú no le pagas la luz mi dinero es de mi hija y la que quiera quitarle el dinero a mi hija que ruede durísimo yo no doy mi dinero a nadie ahora yo ayudo pero ayudar oye eso Jory él no es chapear él ayuda él ayuda a la universidad está como un amigo mío amigo tuyo también y tuyo él dice que él no les paga a las mujeres para que se acerquen él les paga para que se vayan y tú sabes en qué ámbito ahora Brito tengo que hacerte una pregunta un poco pero por una responsabilidad moral debo hacértela él estuvo aquí yo le hice la pregunta y tengo que hacer la misma pregunta a ti claro y con esto podemos durar horas hablando entras a esto no es radio por Pedro Casals pudiera decirse que sí una figura muy carismática controvertida tú sientes que llenaste el espacio de Pedro Casals en esto no es radio si lo que la gente andaba esperando era que yo llenara el espacio de Pedro Casals se va a quedar esperando eso porque Pedro Casals es insustituible él es una persona que tiene oye el tipo como es que eso yo no puedo mentirme a mí mismo ni mentirle a la gente lo que ustedes ven esa rivalidad que ustedes ven es una rivalidad que ustedes crearon a ustedes les gustó claro y como a ustedes les gustó pan y circo se les está dando pero Casals es insustituible en esto no es radio show yo llegué a llenar mi espacio a cumplir un rol dentro de ese programa y si ustedes se dan cuenta yo lo he hecho de la manera que mis compañeros y el público ha valorado ahora si yo quisiera suplir espacios de Casals en algún momento estuviese haciendo el ridículo porque quien va a querer sustituir a una persona tan carismática como él simplemente haciendo el ridículo es lo que haría yo entonces no no podemos buscar esto Casals es un tipo que yo admiro que lo quiero muchísimo que a veces cuando lo veo que se desenfoca me siento con él me tomo un café y le digo loco enfócate a ti la gente te ama te adora con locura enfócate porque tú no puedes permitirte que la gente te vea desenfocado eso es lo único y lo que yo tengo para él es mucho cariño y mucho amor yo vi la entrevista que tú le hiciste a Casals aquí y como he visto otras que se le han hecho en otros lugares y me doy cuenta que ese cariño lo profesa de igual manera a él le da un poco más de trabajo decirlo pero es igual no, no, no lo dice te tiene mucho cariño yo lo he hablado a nivel personal y te tiene mucho cariño y mucho respeto te tiene mucho cariño y mucho respeto por tu trabajo y admiración si la gente supiera incluyéndote si el público tuviera una mínima idea de lo que nosotros queremos a Casals y lo cuidamos no hablara no emitiera un solo comentario de los que han dicho que se ponen a decir y fue muy triste eso de verdad porque lo que dice el gurú la gente está como obsesionada con nosotros con el grupo porque es normal pero un tema extraño porque se nota que el grupo odia a Casals esos fueron algunos de los comentarios y eso es lo más lejos de la realidad lo que pasa es como dice Brito esto también es una cuestión de manejo tú sabes de uno saber qué decir qué no decir qué se puede exponer qué no pero el cariño está el cariño el respeto y eso mismo o sea muchísimas veces incluyéndote por eso lo digo o sea no lo muestres porque es parte de la privacidad de nosotros ¿verdad? yo te lo puedo mostrar no, no, espérate yo tengo una debilidad si tú me lo muestres no hay manera no, mentira no, no, no adelante mira ahí está una conversación las últimas conversaciones de Casals y yo riéndonos de las personas que nos quieren poner en contra riéndonos de las personas que nos quieren poner en contra al final nosotros sabemos para qué da cada quien el público quiere pan y circo bueno se le da pan y circo la silla la silla que yo ocupo la silla que yo ocupo no es la silla mía no es la silla de Casals no es la silla de nadie es la silla de esto no es radio show y cuando Casals viene yo me siento sumamente honrado de que él se siente en la silla que se ha sentado desde el inicio porque esa silla tiene una historia y yo soy el que tiene que moverse ahora la gente quiere que yo diga que yo quiero esa silla yo le digo que yo quiero la silla y hacemos los dramas no pasa nada pasó y Brito es testigo o sea justamente alguien decía que Gaby y yo no nos hicimos fotos juntas en el lanzamiento de la cerveza de Santiago y que no nos Johnny y por qué tú y Gaby no se hicieron fotos juntas en el lanzamiento de la cerveza exacto no pero ella me pasó a recoger esta mañana para traerme al programa y me compartió su sándwich o sea yo digo lo que pasa es que uno no sube cosas en las redes pero es lo que está diciendo Brito a veces la gente es que crea eso y si la gente feliz con eso fue lo que yo te dije a mí me han adjudicado romances que yo no lo voy a negar yo no le voy a aclarar nada a nadie a nadie porque a mí sí si me achacan un romance déjalo por hecho mira Brito probablemente pasó concluyendo esta entrevista quiero decir algo y lo voy a decir de manera pública pero el que me conoce sabe que lo digo también de manera responsable y 100% saliendo de mi corazón te he conocido a través del programa el grupo porque ese ese grupo ese team desde el principio me abrió las puertas y participo detrás de cámara y demás pero a partir de este momento me confieso un admirador tuyo porque es el tipo de persona es el tipo de personas que esta sociedad necesita esa verticalidad y yo quiero que tú sepas que te admiro admiro tu manejo admiro lo que estás haciendo como profesional y soy y voy a ser un seguidor tuyo me tienes a tu disposición ojalá tenga un proyecto y se cuaje y si mañana Martínez Brito tiene ese proyecto pues puede contar con mi apoyo y con mi granito de arena porque personas como tú es lo que esta sociedad necesita yo espero que el día que tú puedas concretar eso que te lo agradezco de corazón antes de ver el partido tú veas al candidato así es por eso le estoy diciendo por eso le estoy diciendo por eso le estoy diciendo no importa el partido no importa el partido yo personas como tú eh eh por principio estoy obligado a apoyar porque sé que van a ser ese verdadero cambio si ahora mismo se está candidateando Francisco Guillén un amigo nuestro abogado brillante en la fuerza del pueblo y es lo que digo o sea en la fuerza del pueblo también es un joven brillante brillante y Omar está haciendo un excelente trabajo y Brito lo haría excelente también entonces es verdad no estén viendo colores vean candidatos gracias gracias José Martínez Brito un verdadero honor gracias tuve yo saldría a las calles a los barrios con José Martínez apoyarlo ahí yo también cien por ciento yo sabe que yo saldría contigo como alcaldesa yo también mi amor pero espérate 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 mucha gente saldría con Jhonny deja toda esa historia señores nos vemos en la próxima entrega de Finanza con Humor con Jhonny con Jhonny con Jhonny con Jhonny con Jhonny con Jhonny